El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA mostró fotografías en las que el Sol se aprecia sin manchas, cuyas imágenes fueron tomadas durante 15 días a partir del 7 de marzo de este año. Este fenómeno es el tramo más largo sin manchas desde el último mínimo solar, tiempo en que el Sol no tiene manchas en abril de 2010, informó la NASA. Ello es una muestra de que el ciclo solar está en marcha hacia el siguiente mínimo, el cual los científicos prevén que ocurrirá entre 2019 y 2020. Las manchas solares son regiones obscuras de la compleja actividad magnética en la superficie del Sol, por lo que el número de estas se puede usar como un índice para la actividad solar. La NASA explica que el máximo solar se caracteriza por actividad solar intensa y más número de manchas, mientras que en el mínimo solar el Sol está menos activo y su cantidad de manchas se encuentra en su punto más bajo, Notimex.